Hola, hoy les voy a leer un poema del libro Misterio en la poesía que publiqué en el 2003, que se llama ¿Cuándo me entenderás? y dice Cuando uno nace no puede apreciar lo que es poesía, porque aunque oiga un poema no entiende sus armonías. Los cuerpitos que maduran adquieren cosas con tiempo, obtienen primero el ritmo de la rorró, por ejemplo, después captan melodías, se deleitan por momentos, y más tarde armonías comprenderá su intelecto. Y así, con este bagaje, apreciarán la poesía, que es un ritmo melodioso con palabras y armonías. La emoción que nos provoca esta música del habla, hace grabar en memoria el mensaje de palabras. Es por eso que me gusta aprender con la poesía, es belleza con que el alma se deleita y se cultiva. Si la música es terapia para más de un afectado, la poesía debe ser un tratamiento adecuado. Muchas gracias, es todo por hoy.